Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Hay una indagación muy interesante que está adelantando el Contralor Departamental Carlos Rodríguez sobre lo que podría venir en la SCARI de alta complejidad. Recuerden que ha venido todo un proceso, incluso hay un nuevo gerente. El doctor Carlos Rodríguez nos acompaña esta noche en el Telecentro de CB Noticias. Señor Contralor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge, un gusto estar en tu programa. Mire, en una entrevista que le escuché en Emisor Atlántico lo sentí un poco no muy optimista con respecto a lo que podría pasar en el CARI. ¿El CARI es viable todavía a pesar de todas las dificultades que tiene? Dentro del marco misional de la Contraloría es un tema que nos preocupa. El CARI es una institución muy importante para la prestación de los servicios de salud, no solamente para los habitantes del departamento, sino para la región Caribe. La información precisa que tenemos es que esta institución tiene un déficit superior a los 100 mil millones de pesos. No queremos más pañitos de agua tibia. Queremos que la nueva administración establezca las líneas estratégicas, las líneas técnicas para salvar este hospital una vez por todas. Pero usted sí cree que se puede salvar el CARI, o sea, ¿hay algún camino que le permita al CARI salir adelante? La complejidad y la gravedad del asunto es que la mayor parte de las obligaciones que tiene la institución o las deudas que le deben a la institución son de EPS subsidiadas totalmente liquidadas y de verdad no sabemos de qué forma se van a obtener los recursos para que el CARI cumpla la misión constitucional y legal que le corresponde ejecutar y de acuerdo a una serie de principios que orienta el sistema de seguridad social en Colombia como el principio de oportunidad, accesibilidad, calidad y demás. Oígame, ¿y qué puede pasar con el tema de los servicios, que es tal vez lo más importante y es la, digamos, la misión primaria que tiene un centro asistencial? Es que la mayor parte de los servicios de la institución hoy en día no están siendo prestados. El CARI le corresponde ejecutar servicios del tercer nivel de atención y hoy en día es un hospital totalmente moribundo. La mayor parte de las actividades no están siendo ejecutadas y esa es la preocupación que tenemos. Queremos conocer de parte de la Junta Directiva y de parte de la nueva gerencia las acciones que se van a desarrollar y a ejecutar en procura de prestar los servicios como lo determina la ley. Usted fue muy crítico con la anterior administración. ¿Ya hay alguna investigación que se esté conociendo sobre el desempeño de la señora Gamarra? Todas estas actuaciones que fueron ejecutadas de acuerdo al marco misional de la Contraloría en los procesos de auditoría, fueron trasladadas los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, varios hallazgos a la Procuraduría General de la Nación. Y bueno, en la Contraloría actualmente, en la Oficina de Responsabilidad Fiscal que hace parte de nuestra estructura orgánica, se están adelantando procesos de responsabilidad fiscal superiores a 13 mil millones de pesos. Bien. Oiga, cambiamos de tema, señor Contralor. Hay una indagación de la que la Contraloría también ha estado poniendo la lupa y es lo relacionado con cerca de 1.200 millones de pesos que ha invertido Indeportes en fundaciones, mientras las ligas no tienen recursos para poder desplazar a sus deportistas o prepararse para los Juegos Nacionales. ¿Qué ha logrado establecer la Contraloría en ese aspecto? Recibimos la información con respecto a un debate que se ejecutó y se desarrolló en la Asamblea. Este es un tema que nos preocupa porque son más de 1.200 millones de pesos que fueron ejecutados por distintas fundaciones y es precisamente lo que quiero saber a través de una auditoría de carácter especial, saber exactamente si hubo o no un correcto manejo de esos recursos. Tenga pleno convencimiento, Jorge, y televidentes, que si encontramos detrimento patrimonial vamos a aplicar las sanciones que corresponden, porque este es un instituto que cumple una labor importante y el deporte en el Atlántico siempre se ha manifestado que tiene una precariedad de recursos. Entonces sería paradójico de que se haya hecho una mala inversión de esos recursos cuando lo que hemos establecido es que precisamente la institución tiene debilidades en cuanto a los recursos para cumplir la misión que le corresponde desarrollar. ¿Ustedes podrían indagar un poquito también sobre la salud financiera de esas fundaciones? Eso es lo que vamos a hacer en el curso y el desarrollo del proceso auditor, saber si estas fundaciones tenían o no idoneidad para ejecutar la función que le delegó el instituto a través de estos contratos. Bueno, señor. Esperamos resultados. Muchas gracias, señor Contralor. El doctor Carlos Rodríguez, el Contralor del Departamento, hablando de dos temas bien importantes. La SCARI de alta complejidad y estos recursos que están bien embolatados, 1.100 millones de pesos destinados a fundaciones a través de Indeportes en el Departamento del Atlántico. Seguimos con otros hechos del día.